Hey Juno Yeah, yeah, Alex Real Tras Y nunca te sabes Yeah, 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 yeah Flow italiano, quiero vestir completo de Milano Deje los gramos, también los kilos porque ahora soy sano Mi flow es muy sano, hago dos rollis con cinco más vamos Claro, hermano, quiero anillo en la mano, laitano Flow italiano, quiero vestir completo de Milano Deje los gramos, también los kilos porque ahora soy sano Mi flow es muy sano, hago dos rollis con cinco más vamos Claro, hermano, quiero anillo en la mano, laitano Me son dos tratas, no tengo placas, tú cooperas con los feos, ni gasos, ratas You madafaka, no eres gangsta, tengo dos negros en la calle que matan Quiero de Gucci y de Valentino Vestir a la baby, pronto lo cumplimos hermano Persigo solo mi camino, no sigo a nadie, solo mi destino Dicen wow, rock the flow Me voy con la baby después de los show Claro my bro, sácalo Yo pongo los tannies pa' después de malo Tengo pipetes y tú no le metes a tu estilo He copiado los tiro al retrato y te borro Se siete los mando al garete, ja Y lo hago es un culete TechCoin LA, somos la ley Vos estás flexiando prendas que son fake Gangas de seis, metido en el game Estamos low-key, ya le dimos play Yo digo brrr, y suena flama Pronto a mi mamá en la Dolce & Gabbana Tanto trabajo, no atiendo si llaman Es que la gente está full, ya mi pana Brrr, brrr, flow italiano Quiero vestir completos de Milano Deje los gramos, también los kilos porque ahora soy sano Claro, mi flow unzano Hago dos roll y con cinco más vamos Claro hermano, quiero anillo en la mano lightano Flow italiano, quiero vestir completos de Milano Deje los gramos, también los kilos porque ahora soy sano Claro, mi flow unzano Hago dos roll y con cinco más vamos Claro hermano, quiero anillo en la mano lightano Ya me fui campeón, con una baby parece Japón Ya no tengo opción, me fuego, me muero Moviendo los kilos, si fuera una movie Fuera un papelón, no hay comparación Dos ring en mis manos, si quieres problema Me dice y nos damos, ya estamos insanos Lo que se presente, aquí lo enfrento Ya no quiero hacer nada de lo que pues me arrepienta Yo lo puedo hacer rápido, también cámara lenta No hables lo que no debes si no te paso la cuenta Ahora solo tengo tres cuando enteran como veinte A los fake no los saludo ni aunque los tenga de frente La compré, la que me hierré, el resto lo bote Si la supe esconder, no caí en el bote Ahora para el codito, ya estoy frío como el gelato No quiero ir, perdón que ya no estoy para el teatro Si todo tu jueguito yo enviro desde hace rato Si todo tu jueguito yo enviro desde hace rato Flow italiano, quiero vestir completo de Milano Deje los gramos, también los kilos porque ahora soy sano Mi flow insano, hago dos rollies con cinco más vamos Claro hermano, quiero anillo en la mano laitano Flow italiano, quiero vestir completo de Milano Deje los gramos, también los kilos porque ahora soy sano Mi flow insano, hago dos rollies con cinco más vamos Claro hermano, quiero anillo en la mano laitano Flow 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 Yeah, yeah, Alex Real Traveller Lyrical Gang